Hoy en GTA V Online, mis amigos Alex y Robito, Rancor y yo jugaremos un mega cara a cara Donde cambiaremos de vehículo cada vez que hagamos una vuelta Pero esto no será nada fácil, ya que habrán muchas, muchas y muchas explosiones Ya sabes ranita, deja tu gran gasola y comenta a pie Eh, si, no tenía otra idea, perdón Y suscríbete si no lo estás, ahora si comenzamos Y bueno papu, ya estamos aquí en el cara a cara Espéralo, 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 espéralo ¿Cómo? Por imbécil Por imbécil y aparte Es que no me has dejado explicar, estamos en el cara a cara más peligroso Porque hay explosiones en toda la vía Porque está la suegra de Rancor Mira por ejemplo, esa zonita roja que ven por alrededor de la pista Van a explotar a las motos Uy, 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 uy Es el cara a cara del caos Pero que hay trampas por todos lados ¡Rancor! Nos mató a todos, what the fuck Es que, si me voy yo, los llevo conmigo, así como tiene que ser Oh my god, que asco hermano No chicos, así le hicieron un tío en el catatumbo A ver, a ver, a ver, suavecito por aquí Uy, se murió rapito hermano Que no pisen la zona roja que los hará explotar Ja, pendejo logrará Y lo dice y lo pisa, imbécil Ya, ya lo sé, ya lo sé Estoy pobolón, solo que estaba dando la explicación Tú amigo, no eres muy inteligente, ¿verdad? Esto es muy fácil para mí, loco Mira aquí primero No, sí, no lo sé Bueno, a ver, vamos por aquí Uy, uy, mira Explotó Facilita, decía No, no, no vas a llegar Toma Y se fue Ey, somos bochitos, loco Hombre, ¿cómo están bochos feos? Uy, somos que bochos feos, bochos feos Mira, mira, mira Ahí vamos con el coche de mi abuelo del 74 El coche es de tu abuelo, hermano Uy, no, no, no Uy, explótase Rapa del asco, uy, loco Vamos, cállate en la trampa No, no, no me vas a tirar, loco No me vas a tirar Qué asco, este auto no arranca, jopé Pues que está viejísimo, hermano No tiene buena cara Vale, lo ha salvado Me ha salvado el balón de fútbol Vamos, pero no te salvará esto Qué asco, qué asco, qué asco Arráncale Uy, explotó un vanito por ahí atrás ¡Miradlo! ¡Miradlo, hermano! El rabito, vale ¿Qué hizo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, los balones! He visto que los balones cubren las pistas rujas Para que nos confundamos y explotemos ¡Catley! ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy, por poco y me tira! Tiene suerte de que no tocaba nada Qué asco Sí, 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 por poco y me tira ¡Lasqueroso! No, no, no ¿Qué? ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas? ¡Ale, infinito! ¡Está volando! ¡Está volando ya! A ver ¡Uy, veo dos bochitos! ¡Contento! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡¿Por qué?! ¡Eso es maldad pura! ¡Paprecito! ¿Y si logramos pasar del tirón aquí a la que va a salir? ¡Vamos! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡No eres tan pro! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡Llego, llego, llego, llego! No llegué ¡No llegué! ¡Ope! ¡Seguro intento! ¡Seguro intento! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí que sí llego! ¡Volamos! ¡Que se quiere sacar el tiktok! ¡Qué asco! ¡Que sí, yo lo sé! ¿Cómo que copiar? ¿Cómo que copiar? No, no, no ¡Quieres sacar el tiktok! ¡Ya, ya no quiero intentar el tiktok! ¡No, no me gustó! ¡Siempre voy a acabar explotando! ¡Hermano, te falta el level, hermano! ¡Sí, me falta un poco el level, bro! ¡Estamos explotando todo el tiempo! ¡Quítense! ¡¿Cómo que voy de tercero?! ¡What the fuck?! ¡¿Quién es el segundo?! ¡Por malo y por feo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Que es segundo ahora! ¡Es el rancor, ¿verdad? ¡Eres tu rancor, bro! ¡Y a ti cuarto! ¿Qué dices? ¡Cuarto! ¡Oh, ustedes también tienen el carro, cohete! ¡Claro, bro! ¡Pato móvil, bro! ¡Amor! ¡Para tu información! ¡No puedes acceder los límites de velocidad! ¡Quítese, policía! ¡Oye, quítese! ¡Qué asco! ¡Ay, bueno! ¡Terminé donde empecé! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Aléjese! ¡No, como que no! ¡Aléjese! ¡No me damos! ¡Por el nombre de la ley! ¡No! ¡What the fuck! ¡Loco, loco! ¡Qué peligrosas estás en las calles! ¡Yo te dejo ese trabajito! ¡Adiós! ¡Qué fiesta, sí! ¡Loco, me mandó a la esquina! ¡Hermano! ¡Oye! ¡Alto, policía! ¡Alto! ¡No, tú eres un corrupto de seguro! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No te estás desafiando la ley, hermano! ¡Oye, que te primero! ¿Cómo es esto posible? ¡Porque! ¡Tumbaron a este policía! ¡Vamos, acelera, acelera! ¡Antes de que aparezca! ¡Antes de que aparezca! ¡No, recorran, 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 recorran! ¡Toma! ¡Pero! ¡Qué asco! ¡Veo el número de las bolas que están aquí arriba! ¡Oye, tienes mucha suerte, Capri! ¡Qué pedo! ¡Venga suerte, hermano! ¡Quítase! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Toma, te ayudo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Y este coche? ¿Y este coche? ¿Y este coche qué hace? ¿Quieres ir más rápido? ¡Toma más rápido! ¡Oh! ¡Mate, vuela, vuela, vuela! ¿Cómo que hay paracaídas? ¿What the fuck? ¿Cómo que hay paracaídas? Sí, sí, sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Un salto mega épico! ¡Para caídas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Policía! ¡Hasta luego! ¡Qué! ¡Te acaba de trullar la policía! ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Para que veas yo! ¡Ay, me encanta saltar conejos! ¡Pues saltame esta! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pedo! ¡Qué asco! ¡Qué asco contigo, bro! ¡Es tu culpa por no saltar! ¡Es tu culpa por no saltar! ¡Oh, pe! ¡Tenías que darle al rabito a mi enemigo! ¿Por qué? Si el rabito, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. ¡Exacto! ¡Oye, pero cuál es tu lógica ahí, bro! ¡Entonces la mamá de la mamá de la mamá de la mamá! ¡Cuidado! 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 ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Qué asco, bro! Bueno, bueno, nosotros casi... ¡Uy, uy, uy! ¡Casi piso la zona! ¡Casi piso la zona! ¡Hoy estoy viendo un pequeño rabbit al lado! ¿La cabezona? ¡Qué es lo que quiere, chico! ¡Hola, papu! ¿Cómo que la cabezona? ¡Qué es el auto de los sentones! ¡Mira! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¡Me iba a dar sentones el tipo! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Ahora soy! ¡Franchesco! 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 ¡What the fuck! ¡Mate al rabino! ¡Y tú me hiciste saltar y exploté con una bomba de esas! ¿A dónde crees que vas, Francesco Kepler? ¡Voy para acá! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Estamos compitiendo sanamente! ¡Sanamente! ¡Si yo exploto, tú explotas! ¿Qué es eso? ¡Boma! ¡Tú explotas! ¡No! ¡Alechi! ¡Se ha librado! ¡Se ha librado! ¡Por poquito y se cae! ¡Ja! ¡Tú crees que te vas a escapar del MVP! ¿Qué MVP, hermano? ¡Si voy yo de primero! ¡El MVP de los payasos! ¡Claro! ¿Sabes qué significa MVP? ¡Mejor baboso perdedor! ¡Eso es lo que vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero si tú dijiste que eras MVP! ¡Ranco! ¡Ya no soy MVP! ¡Ahora es gameplay! ¡Ah, bueno! ¡Ahora es gameplay! ¿Qué dices, brother? A ver, continuamos por aquí. ¡Guavecito! ¡Cuidado con las hornitas! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, no! ¡Voy fresco! ¡Voy fresquito! ¡Lo que toca! ¡Hermano, lo que toca! ¡Casi que estén más conmigo! ¡Te estás tocando! ¡Ahí voy yo! ¡Que a mí no me toca a nadie! ¡Me ha tocado un pincho! ¡Arrané, que te estás tocando el mío! ¡Me han tocado el pincho! ¡Ahora sí! ¡Quién te toca! ¡Ahí voy yo! ¡Venido! ¿Quieres probar mi pincho? ¡Rancor, Alexi! ¡No! ¡A ver, gameplay! ¡Cuéntame, cuéntame quién te tocó! ¡Yo voy a anotarlo! A ver, hermano... ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Y ese free, bro! ¡Y esa vuelquidita que se marco! ¡Soy demasiado bueno! ¡Para! ¡Qué pedo! ¡Te voy a arrestar, desgraciado! ¡No, bro! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué asco! ¡Y cae en la zona! ¡Qué chido! ¡Tú me empujaste, desgraciado! ¡Hombre, tendrás un gran pincho, pero eres muy lento! ¡Qué lento! ¡Mira cómo te mueves! ¡Qué lento! ¡Es que no importa qué daño sea! ¡Tiene que saber usarla! ¡Claro, claro! ¡Hombre, pero si yo lo sé utilizar perfectamente! ¡Uy! ¡Estoy viendo otro pincho amarillo! ¡Este es la Alexi! ¡Qué asco, bro! ¡A ver cómo lo usa el Alexi! ¡A mí no me hagan nada envidioso! ¡Alexi si es malo! ¡Ven para acá, que yo tengo que ser el MP, bro! ¡Jamás! ¡Mira, me he pasado el ventilador gigante! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, cae bien! ¡He caído bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Pasó el ventilador, que es el más castroso! ¡Así, así! ¡Me organizo! ¡Ahí está! ¡Y continuamos! ¡Tenemos que llegar al puesto número uno! ¡Me lo he pasado! ¡Camión pincho! ¡Qué fácil, eh! ¡Muy fácil! ¡Ah, sí, sí! ¡Toma, loco! ¡Toma! ¡Eres un camión de basura! ¡Qué basura! ¡Toma, tiene que ser sacada! ¡Ahí está! ¡Mira quién habla! ¡Ahora tú también eres una basura! ¡Es verdad, sí! ¡Es verdad! ¡Siempre terminamos siendo una basura! ¡Y el rapito! ¡No ha pasado eso! ¡Terminaste siendo lo que juraste destruir! ¡Ah! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo con el Alexi! ¡Ay! Tengo mi centro de gravedad un poquito, un poquito malo. ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, te veo las intenciones de tirarme, desgraciado! ¡Uy, loco! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Vení, vení, vení, bro, vení! ¡Jamás podrás enfrentarte a Francesco Virgolini! ¡Pero si Francesco Virgolini ya lo pasaba hace rato! ¡Vení para acá, basura! ¡Corre, corre, cuidado! ¡Qué pedo con el Rancor! ¡Adiós, Rancor! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Está muy empatado! ¡No! ¡Amigos, somos coches rampa! ¡Sí! ¡Vamos a limpiar! ¡Limpiemos! ¡Limpiemos a un pendejo que está por aquí! ¡No, no, no, pero a mí no! ¡Pero teníamos que hacer team! ¡No! ¡Y voló! ¡What the fuck! ¡El Rancor! ¡No, no, 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 por favor! ¡Loco, el ventilador castra mucho, hermano! ¡El ventilador nos trolea! ¡Uh! ¡Pero ha sido puesto número uno! ¡Puesto número uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El número uno de los feos! ¡Oye, oye, Capley! ¡Recuerda que somos buenos amigos y amigazos de la escuela del kinder de la universidad! ¡Sí, sí, amigazo! ¡Y, loco, la que te va a caer, bro! ¡La que te va a caer! ¡Mira, mira, mira! ¡No voy a caer! ¡Mira, hermano, no! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Uf! ¡Pero el tanque sigue en pie! ¡El tanque es el más pro! ¡Ahora sí! ¿Dónde están los carritos que vienen por acá? ¡No, vienen! ¡Ay, la madre! ¡Un coche pincho! ¡Qué, play! ¡No puede ser! ¿Te acuerdas cuando te burlabas de mí con tu pincho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora yo tengo un pincho más grande! ¡No! 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 ¡Cayó el tanque! ¡No! ¡Estoy ya cansado ya, loco, el ventilador! Voy a desactivar eso, asqueroso. Voy a demandar esta pista. No, ¿qué es lo que viene por allá? ¡Te mandame esta! ¡Mirad que tenemos una sorpresa! ¡No, hermano! Pero es que los tres están en el mismo lado. ¡Qué, qué, qué asco! ¡No! Esto va a ser una fiesta de pinchos. ¡Dos, dos pinchos! ¡Madre, madre, madre! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero viene el otro! ¡Oh, chubaquina! ¡Loco, pero no me puedes tirar! ¡Casi lo mando un poco cambiando a volar! ¡No puedes tirarme porque soy más pesado! ¡No puedes contra mí! ¡No, no, no! ¡Te espero, Rabito! ¡Ven! 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 ¡Esto es una épica batalla! ¡Toma! ¡Y voló en la leche! ¡No! ¡Me, me, 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 me tonta! ¡Me tonta! ¡Culazo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahora sí! ¡No! ¡El ventilador! ¡Ata luego! ¡Millón, refuerzo! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Pero otra vez el ventilador! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Toma, poquita! ¡No, por favor, no! ¡Me ha costado mucho llegar aquí! ¡Ten permiso! ¡Quítese! ¡Es muy pesado! ¡Quítese, perro! ¡Mira cómo pasa por encima de nuestro pincho! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡No le tiene miedo a nuestro pincho! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De tantos pinchos que recibió ya! ¡Ya hemos sumbrado! ¡Ya hemos sumbrado, bro! ¡Vale! ¡Uy, un taxi! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Avártale! ¡Avártale, taxi! ¡Taxi! ¡No! ¿Se necesita ayuda? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, pero así no! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Gracias, gracias! ¡Nosotros no tenemos malas intenciones! ¡Somos buenas personas! ¿Cómo es eso? ¿El sexy taxi express? ¡Uy, taxi express, hermano! ¡Qué buena! ¡No le creas! ¡Te va a revolucionar el coche! ¡Saxi! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aceler, ale, ale, ale! ¡No van a pasar! ¡No van a pasar! ¡No se le dio! ¡No puedo, no puedo! ¡No hay seguridad en ese vehículo! ¡Alexi no! ¿Qué onda, bro? ¡Alexi no! ¿Ya has visto la del Rey León? ¿Qué es lo que pasa con el papá de Simba? ¡No! ¡Soy Mufasa! ¡Que viva! ¡Kaplay! ¡No! ¡Alexi no! ¡Alexi no! ¡Ayuda! ¡No es que nos distancia de la meta, tía Mika Play! ¡Que yo sé volar! ¡Qué dice, qué dice! ¡Yo lo sé también! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estoy viendo! ¡Wah! ¡Di huilo! ¡Di huilo! ¡Por favor, cae bien! ¡Cae bien, carrito! ¡Cae bien! No creo que nosotros fallamos ¡Ven con un helicóptero, bro! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caemos! ¡Y apuntamos! ¡Alexi no esco! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Esta va buena! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Y qué buena zona roja! ¡Qué asco! ¡Otra oportunidad! ¡Vamos! ¡Volamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Caemos bien! ¡Esta es perfecta! ¡Esta es la definitiva! ¡Caemos perfecto! ¡No! ¡Yo no llego! ¡Yo no llego! ¡Yo no llego! ¡No! ¡Hermano! ¿En dónde están tus pistas ahora, bro? ¡Cuidado, cuidado que llego! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué pedo! ¡Cuidadito! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro! ¡Te ha trolleado! ¡Te ha trolleado la bomba! ¡Lo voy a hacer! ¡Chicos! ¡Tienen que tirar a Capley! ¡Qué rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Me lo paso! ¡Me lo voy pasando! ¡No puedes, bro! ¡Ahí fui yo! ¡Fui yo! Oye, no hay nadie aquí estorbándome el paso, o sea... ¿Cómo que no? ¡Mierda, mira el cabito! ¡Ya no me tienen que estorbar el paso porque me acabo de explotar! ¡No me voy a dejar por vencido, hermano! ¡No me voy a dejar por vencido! ¡Ya estoy detrás tuyo! ¡Ya estoy detrás de Capley! ¡Corre, corre! ¡No manches! ¡Que tiene la moto también! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar! ¡No puede ganar! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, la rampa, la rampa! ¡No, no, no! ¡No lo he logrado! ¡Viene el tanque, viene el tanque! ¡No ando el modo suicida! ¡No, que suicida! ¡What the fuck! ¡No puede llegar! ¡Ahí va, está la meta! ¡Quítate! ¡Qué! ¡No, carajo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Sí ganó! ¡Sí ganó! ¡Sí ganó! ¡No! ¡Segundo! ¡Qué asco! ¡No, no puede ser! ¡El que se duerme pierde! ¡Qué malo! ¡Es que todos vinieron contra mí! ¡No se vale! ¡Es verdad! ¡Y ganó la Lexi por eso! ¡Mira lo que ha quedado! ¡Mira, mira sus pasos! ¡No, no puede ser! ¡Suscríbete al canal!